Y hace muy poquito Rafa Nadal ha logrado el pase a cuartos de final tras ganar al norteamericano Sam Kerrey en el US Open. Bueno, nosotros nos vamos ya, pero esta noche les dejamos con Steve Hogarth, el solista de Marillion. Estuvo anoche en Madrid y al que le guste, que seguro que le va a gustar, les aconsejamos que vuelvan a verlo el 16 de septiembre en Barcelona. Con él le dejamos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!